Este jardín está dedicado al insurgente Vicente Guerrero, cuya estatua de bronce se encuentra en el centro y es una obra del escultor Abraham González. El Jardín Guerrero en sus inicios formó parte del Convento de Santa Clara, inmueble que permanece todavía a un costado del jardín. En el año de 1912, por su extraordinaria ubicación y a iniciativa del obispo, se pensó en construir ahí la nueva Catedral de Querétaro, pero el proyecto se abortó al descubrir que en el lugar habían varios yacimientos acuíferos que impedían su estabilidad. Fue en 1922 que se inauguró el Jardín Guerrero, con lámparas, dos grandes fuentes circulares, varias islas jardinadas, bancas de madera y una sabandera. Este jardín es punto de encuentro de artistas queretanos y decenas de cibernautas urbanos que disfrutan de la red inalámbrica de internet. El Jardín Guerrero es parte de una historia más grande. Busca nuestros códigos QR en la antigua presidencia municipal de Querétaro y en el Templo de Santa Clara.